feliz y bonito día tenga usted muchas pero muchas gracias por estar conmigo en un nuevo vídeo de mi canal si es primera vez que usted se encuentra por acá déjenme presentarme brevemente mi nombre es johan melgar un gusto tenerlos conmigo yo les estoy compartiendo información con respecto a lo que es el tercer y cuarto cheque de estímulo económico todo lo que conlleva en esos paquetes que se siguen trabajando ese tercer cheque de estímulos sigue llegando se sigue enviando y sigue actualizando siempre que tengamos información nueva el cuarto sigue en propuesta y sigue ahí no vamos a seguir actualizando con respecto a este también les estoy compartiendo información con respecto a lo que es el IRS el desempleo los taxes a recuérdese usted acuérdese que el IRS está pidiendo que los haga cuanto antes de la fecha límite del 17 de mayo si es que aún no los ha hecho y de esa forma usted también puede solicitar ese cheque o cheque que aún le hagan falta si es que usted uno de las personas que se encuentra en esos grupos no feliz de tenerlos conmigo según uno se ha suscrito a mi canal le invito a suscribirse para que no se pierda toda esta información en tendencia actualidad que yo les estoy compartiendo bien que vamos a hablar en este vídeo las noticias siguen bastante fuerte bastante preocupante con respecto a lo que son los beneficios del desempleo de manera federal cuáles son eso cuando hablamos de ellos son esos 300 dólares que usted está recibiendo probablemente no todos ustedes algunos de ustedes están recibiendo 300 dólares de beneficio de manera semanal no por el desempleo el senador por el estado de casa no el senador marshall él ha sido el nuevo en hablar con respecto a ello y está bastante en desacuerdo con respecto a esa ayuda del desempleo por 300 dólares de forma federal y quiere que eso se quite vamos a hablar de todo eso en este vídeo una vez más que es lo que ha sucedido pues el día viernes se dio a conocer un informe de parte del del departamento de el labor del 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 empleo y desempleo no todo esta información y dieron a conocer los números bastante negativos bastante negativos los cuales han sido considerados como un número decepcionante no para lo ha aceptado joe biden lo ha aceptado nancy pelosi que ha sido deprimente decepcionante ver esos números si obviamente del lado republicano están como quien dice este momento no lo perdemos para atacarlo a ellos a joe biden por haber pasado ese plan de 1.9 que se firmó en marzo y que otorgaba ese tercer cheque de símbolo económico de 1.400 dólares más beneficios del desempleo hasta el 6 de septiembre no ellos están diciendo que es en la mayor culpa pero recordemos algo eso es por diferentes motivos antes de entrar en los detalles no porque ellos están diciendo que el mayor motivo por el cual se ha visto este este pésimo número porque pasó lo siguiente en marzo ya estaban a un número de nuevos empleados no que personas que habían regresado a emplearse de 770 mil entonces la proyección era que hubieran un millón de personas nuevas empleadas en el mes de abril y que sucedió en lugar de subir hubo un gran declive un bajo el número a 200 a 266 mil nuevas personas que se vieron empleadas lo cual fue casi que la cuarta parte de lo que esperaron debido a esto han sido números decepcionantes entonces ellos dicen que todo esto es debido a que ya en marzo ya a entradas pues ya 11 12 de marzo el presidente joven firmó el plan entonces dio a conocer esa extensión entonces ahora en ese desempleo hasta el 6 de septiembre y dicen que eso está generando que las personas ahora en promedio a nivel nacional de lo que es eeuu las personas debido a el beneficio del desempleo federal de los 300 dólares más en promedio de la ayuda que tienen del desempleo de cada uno de esos estados están teniendo de en promedio un ingreso de poco mayor a 17 dólares la hora lo cual es superior a lo que normalmente muchas de estas personas tienen como ingreso y es por ello que no quieren volver a el empleo a su trabajo regular o a un nuevo trabajo porque están teniendo ingresos mayores que cuando están trabajando entonces es de ahí que los republicanos están dando a conocer que esto ha sido un una catástrofe algo de un plan mal elaborado y esto está generando que muchos empleadores de negocios pequeños principalmente se vean sumamente afectados porque nadie quiere trabajar y entonces ellos están limitados no no tiene suficientes fuerzas en sus empleados como para poder otorgar el trabajo que se debe y eso se le genera malas reviews debido a lo que es el desempeño no tienen un debido desempeño como lo han hecho regularmente antes de la pandemia pero bien aquí viene algo sumamente importante el senador marshall del estado de cancels ha trabajado un bill un bill que lo va a estar presentando este día lunes y esto está bastante intenso porque y se lo voy a poner en pantalla para que lo vean es un bill que es por solamente dos páginas ni siquiera dos páginas completas pero es lo que está solicitando es que quiten la ayuda federal para todo el país para todo el país esto ustedes lo va a ver en pantalla está en inglés porque sólo así lo han presentado obviamente pero yo le voy a decir que lo que esto está presentando principalmente bien la ley se llama ley para que los estadounidenses vuelvan a trabajar ya traducido no ley para que los estadounidenses vuelvan a trabajar cuál es el objetivo el objetivo es recortar o reducir la extensión del desempleo federal otorgado por la pandemia no cuál es este esos 300 dólares que están llegando de manera semanal dice de manera breve el documento porque es muy corto y por eso sólo les pongo estas imágenes esto dice que este bill esta ley que él está presentando es para hacer una enmienda a la ley firmada por joe biden en marzo y la enmienda sería para que la fecha de la extensión del desempleo por 300 dólares la cual termina el 6 de septiembre del 2021 sea borrada y que se cambie para que esta ayuda federal de 300 dólares semanales termine y más bien dicho sea la fecha límite el 31 de mayo del presente año 2021 imagínense ustedes ahorita ya estamos en mayo ya estamos más o menos a 20 días para que termine el mes y él está pidiendo que se quite esa ayuda de ya imagínense sería algo sumamente duro sería dejar a las personas con cero fuentes de ingreso eso está sumamente intenso la buena noticia la buena noticia digo yo porque para que para que esto pase obviamente se tiene que pasar a votación y necesita 60 votos en el senado los cuales no lo va a recibir eso es seguro porque se necesitaría que por lo menos 10 demócratas estuvieran apoyando esta ley y es segurísimo se podría decir que no lo van a hacer así que esas son las buenas noticias sin embargo cada vez ya van tres estados que están recortando estas ayudas y esto lo pueden hacer aunque el joe biden ha firmado esa ley ellos pueden cortarlos en sus estados entonces eso es preocupante para aquellos que se lo están cortando es al menos les están dando la mayoría por ejemplo lo que es el estado de carolina del sur y montana han dado hasta finales de junio para que se cuente esa ayuda por lo cual tienen al menos más de mes y medio para tratar de buscar empleos y encontrar nuevamente no así que esperemos que él también en el estado de cáncer pues se mantenga al menos esa misma idea hasta el final de junio aunque si él está presentando para 31 de mayo esto quiere decir que muy probablemente van a querer cortar ayuda al 31 de mayo para el estado de cáncer así que si ustedes se encuentran en ese estado pendiente de las noticias actualizaciones de todo esto les repito seguramente no va a proceder de nivel al menos a nivel nacional más que todo eso se ha dado de momento en estados que son gobernados de forma república en los demócratas es casi seguro que eso no va a suceder y es por eso mismo que les digo que no va a proceder esta ley presentada por el senador marshall pero pendiente de esta noticia hay que estar viendo qué está sucediendo y bueno eso les quería compartir qué piensa usted con respecto a todo esto qué piensa usted de lo que están haciendo en estos estados y también qué considero se cree que tienen razón con respecto a esto o no usted déjeme ahí yo sé que hay muchas razones por las cuales las personas no están regresando por miedo a enfermarse porque tienen que cuidar a sus hijos las escuelas no han abierto y ellos cómo dejan a sus hijos también solos y muchas razones no es cierto que sólo sea porque las personas quieren estar ahí sin trabajar no es cierto hay muchas razones algunos lo harán pero no es cierto que esa sea la principal razón cada quien tendrá su razón y obviamente joe biden nancy pelosi están de acuerdo que fueron esos números decepcionantes pero es seguro que van a hacer un análisis más a profundidad para entender estos motivos no ahí las noticias es un gusto tenerlos conmigo si le ha gustado el vídeo le ha sido de interés déjenlo en la de arriba de en comentarios o en esas preguntas compártelo con quien puede ser de utilidad es un gusto tenerlos conmigo si no se ha suscrito al canal le invito a suscribirse nos estamos viendo en un próximo vídeo